Motivación, apoyo mutuo para lograr un objetivo, visibilizar a la mujer gitana a través de la formación y la educación. Dos herramientas que las jóvenes tienen muy claro que están a su alcance. Yo pienso que el cambio de imagen de la población gitana es la educación. Es que la educación es básica, porque es que ahí sale todo. Nos socializamos en la familia, pero es que en la escuela pasamos muchas horas. Entonces la escuela es muy importante. Ahora mismo hay una generación que está en los colegios, en los institutos, que está pisando fuerte, que sacan buenas notas, que están también en el programa Promociona de la Fundación Secretaria de Ojitano, que precisamente lo que hace es ayudar a estos estudiantes VIP para crear referentes, para que después los demás los vean y digan, yo también puedo, yo también quiero. Están luchando mucho por sus niños, porque sigan estudiando, porque el futuro son los niños, estudiar, el poder trabajar, el no seguir la rutina que teníamos hace muchos años. No es un proceso fácil, se va poco a poco, pequeños pasos dicen sus protagonistas, pero con mucha voluntad de romper moldes y prejuicios. Es un tema difícil, porque sí que es verdad que es una sociedad patriarcal, pero que también queremos mostrar el cambio de la mujer gitana, que es verdad que en comparación a la sociedad mayoritaria, pues todavía hay mucho que hacer el cambio, pero sí que hay un punto de vista positivo, porque se han conseguido bastantes logros y hay que mostrarlos también para seguir en ese camino. Es una manera de reforzarnos también las unas a las otras, de ver que no somos unos bichos raros, por decirlo así, sino que estamos evolucionando y que tenemos que mejorar, y bueno, que hoy día sí, ya hay hombres y mujeres gitanos que están estudiando, que tienen sus carreras, que tienen sus trabajos. Mujeres gitanas de Segovia, Zamora, Salamanca, Ávila, Palencia y Valladolid abren debates, escuchan a los ponentes que buscan desafiar sus capacidades, que vean hasta dónde son capaces de llegar. El ver que otras mujeres, incluso con situaciones muchísimo más complicadas que las tuyas, yo hablo de una mujer que nació hace 2.800 años, lo tenía muy complicado y avanzó en las matemáticas, porque tú no lo vas a poder hacer si tienes en tu entorno todas las facilidades, a lo mejor tienes que saltar barreras más en el entorno cercano, pero bueno, la educación la tienes ahí, tienes bibliotecas, tienes muchísimas herramientas para poder sacar lo que tienes dentro. Nos cuentan que tienen el apoyo de sus madres, abuelas, tías, que quieren lo mejor para los suyos. Ellas son ahora las que nos están apoyando, de hecho mis padres y todos mis tíos y tías, que tengo muchísimo, me apoyan, están muy orgullosas y me ven cuando entran a la oficina, que estoy ahí sentada y bien, dicen, ay mira que bien, sí, sí, mira mis demás sobrinas o tal también tienen que estudiar, y sí que los animan porque claro, son tiempos de cambios. Mujeres gitanas inquietas, que no renuncian a su pasado, a su cultura y valores, pero quieren estar plenamente integradas en el siglo XXI, trabajando en el Secretariado Gitano. Desde que empecé a hacer los deberes, a involucrarme en lo que es la fundación y los programas que elaboraba. Ayudar a mi gente, a mi pueblo gitano, es ayudarlos, es reforzarlos, es, no sé, la verdad es que llevo casi cuatro años y estoy encantada, estoy preparando el acceso a la universidad ahora también, estoy compaginando trabajos y estudios y genial. La sociedad en clave de mujer. Es visibilizar la historia, es contar la realidad que no se ha contado, básicamente. Es decir, bueno, como, mi idea es cómo puede prescindir un país del 52% de la población, que somos las mujeres, es imposible, un país no puede progresar nunca, solo con menos de la mitad de su población. Cuarto encuentro consecutivo dirigido a la mujer gitana. ¡Gracias!